Que quiero decirte que no importa cual sea tu pecado Quiero decirte que no importa donde hayas caído Quiero decirte que aunque todos los que te rodeen te abandonen Dios es fiel porque su palabra lo dice Y la palabra de Dios dice que aunque el hombre sea infiel Dios siempre permanece fiel Después de una caída quien sana Las profundas heridas que quedan Será el que te condena o aquel que viene a ayudar Después de una caída quien queda Si los que compartieron tus ideas O los que de mil maneras te vienen a acusar Después de una caída te das cuenta Que son pocos los que muestran Lo que un día recibieron La virtud de perdonar Después de una caída solo queda alguien Que no solo disfruta de tu bienestar Que no solo parece cuando todo es fiesta No Y él va contigo al paso que puedas andar Escucha bien Que cuando los tuyos te han abandonado Y me apuntan con el dedo para señalar Jesús sin comentarios No arrojó la piedra No Dejándole el suelo te dio libertad Dejándole el suelo te dio libertad Ten algo siempre presente Cualquiera por la situación que pases O donde te encuentres Recuerda que tienes un Dios fiel Que somos para estar condenando Si tu condición hoy te delata Que tú eres imperfecto Propenso a fallar Porque tomas el juicio en tu mano Actuando bajo nuestra conveniencia Hoy nos llega la apariencia Y juzgamos sin piedad Pero si vamos a la cruz Vemos el cuadro Del que fue crucificado Para poderte perdonar Después de una caída Solo queda alguien Que no solo disfruta de tu bienestar Que no solo aparece cuando todo es fiesta Él va contigo Él va contigo el paso Dejándole el suelo Dejándole el suelo Dar un fuerte aplauso Dar un fuerte aplauso a tu rey Porque han perdonado todos sus pecados Porque te ha hecho libre Dar un fuerte aplauso Porque él no ha tirado la piedra Él te ha perdonado El tiempo está libido Estócríralo Y estudió Justos Esté 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 Se Esté Esté